El Gobierno regional incrementa en un millón de euros las ayudas para que los jóvenes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes puedan comprar su primera vivienda. Ampliar en un millón de euros la convocatoria para que con esos 3 millones de euros podamos llegar al 100% sobradamente de todas aquellas familias o personas jóvenes que van a comprar una vivienda en Castilla-La Mancha. Les recuerdo que estas son ayudas de hasta 10.800 euros, también hasta el 20% del valor de la vivienda y que nos permite en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes el poder apostar porque la gente joven eche raíces en nuestra tierra. La vivienda objeto de la ayuda deberá ser ocupada por el beneficiario en el plazo máximo de tres meses desde que sea entregada por la persona o entidad vendedora y constituirá su residencial habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años. El responsable de Fomento de Castilla-La Mancha ha adelantado la reivindicación que han hecho en materia de vivienda al Gobierno central. Es lo que nos ha llevado a reivindicar y conseguir ante el Ministerio que en el próximo plan estatal de vivienda no tengamos el límite de esos 5.000 habitantes para que estas ayudas puedan ser efectivas, que no sea el requisito el que haya 5.000 habitantes o menos de 5.000 habitantes en un municipio, sino que podamos duplicar ese umbral hasta los 10.000 habitantes. ¿Qué es lo que nos permite eso? Eso nos permite tener una ayuda para adquirir una vivienda en Castilla-La Mancha en el 96% de los municipios de la región. El consejero de Fomento ha recordado que en las últimas ocho convocatorias se ha ido incrementando el crédito. Incrementando en casi 24 millones de euros el dinero para poder llegar a 6.711 personas o familias que si no se hubieran quedado fuera en un momento en el que las cosas fáciles, fáciles no son. Además, el consejero ha avanzado que el próximo Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el bono joven de alquiler. Y en relación con las ayudas al transporte, Hernando ha informado sobre la ampliación de estas hasta un 50% para la reducción de los precios de los abonos transporte de los autobuses de líneas autonómicas. Ese descuento a los billetes sencillos del 50% de descuento para gente joven, para personas mayores, para personas con discapacidad, para familias numerosas, ha sido un éxito en los últimos años y por lo tanto esto que hacemos hoy es conseguir aplicar ese mismo 50% de descuento a aquellos títulos multiviajes, a los abonos transporte, que conlleven más viajes que solo el que compra un billete sencillo. Hernando ha destacado que esta rebaja del precio del abono se suma al que ya existe para los billetes sencillos del 50% de descuento para ciertos colectivos. Nos va a permitir poder plantear esto para las líneas que son regulares, las líneas que son 100% de la comunidad autónoma, pero también les puedo adelantar que ya hemos tenido las conversaciones pertinentes como con la Comunidad de Madrid, para que ese descuento del 50% también se pueda aplicar al convenio de transportes de la Comunidad de Madrid, para que también se pueda aprovechar en ese bono que tenemos conveniado con ellos y que de tal forma el 100% de las personas que viajan puedan tener ese tipo de descuentos. Y en cuanto a la forma de pago, la Junta adelantará el dinero a las empresas concesionarias hasta el pago de la subvención por parte del Ministerio de Transporte y la compensación a las empresas además va a ser mensual durante los cuatro meses de duración del descuento, de tal manera que las empresas no tendrán que soportar el coste de los mismos.